Chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Rojo Espectro, estamos en Isla Canela Y hoy vamos a visitar la masión Pokémon, vamos también a visitar el gimnasio, seguro, vamos En media hora da tiempo, y más si voy pasando los combates rápidos como ya he venido haciendo durante todo el juego Vamos a la masión Pokémon chicos, ¿dónde? Lo primero es atrapar un Pokémon Lo primero es atrapar un Pokémon, así que, José Ángel, te pones aquí en la cabeza Y vamos a ver cuál es el primer Pokémon ¿Tengo un repelente activo? Bueno, no sé si tengo un repelente activo, ¡primer Pokémon derrota! ¡Uh, Squirtle chicos, el regreso de Squirtle! A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, por favor, un segundo de pausa Vale, tenemos ahora mismo dos opciones O lo atrapo y tenemos a Killian 2 ¿Vale? O lo atrapo y tenemos a Killian 2 O Intento que salga otro Pokémon ¿Es tan necesario otro Blastoise? Es que Blastoise es muy buen Pokémon, ¿eh? Es que Blastoise es muy buen Pokémon ¿Y qué otra cosa puede salir? No tengo ni idea Es que no tengo ni idea de qué puede salir aquí Vamos a tirar una Ultra Ball así de risas Uno Dos Tres Eh Vale, uno le he tirado ya la Ultra Ball No vamos a atrapar a otro Uno Dos Tres Y chicos Pokémon Tortuguita Vuelve Killian Qué random ha sido esto, tío Qué random ha sido esto, chaval Eh, pues de repente De repente, claro Eh Puede volver Blastoise al equipo Y está el Gardeward Y está el Milotic por ahí también Y hay muchas cosas, ¿eh? Y hay muchas cosas, ¿eh, chicos? Y hay muchas cosas No voy a tirarme un repelente a ver qué podría haber salido Me llega a salir un Skid Blunt Llego a dejar huir El Squirtle para que salga un Skid Blunt Y me pego un tiro Y con Farfetch lo mismo, ¿eh? Y mira que los Farfetch que hemos encontrado Que tienen velocidad extrema Que tienen no sé qué No son malos, ¿eh? Pero Beautifly Bueno, Beautifly sí que lo sigo teniendo ¡Oh, Larvitar! Larvitar Tiranitor Tiranitar Mira, Tiranitar me habría gustado más, ¿eh? Me habría gustado más Porque ya hemos tenido Blastoise Y sobre todo porque Joder, ya tenemos tipo agua Ya tenemos tipo agua como para meter a A otro como es Blastoise, tío Un Larvitar, ¿eh? A ver Un Larvitar, sí Pero, claro Aparte del Larvitar Podría haber salido un Skid Blunt Podría haber salido un Farfetch'd Y otro Stas Y otros tantos Pokémon que Que no hemos visto, ¿no? Bueno Yo creo que Yo creo que hemos tomado una buena decisión Capturando Skid Yo creo que hemos tomado Una buena decisión Por cierto Voy a aprovechar para comprar Más Ultra Balls Al menos 12 Y Temos repelentes Pues mira Podemos comprar ya Máximos repelentes Así que me llevo 30 Y ya está Nos despreocupamos Se ha activado Un script aquí Por la cara Me he puesto al lado de la puerta Pero no iba a entrar ni nada Simplemente me he puesto al lado Porque estaba corriendo Para llegar aquí Y se ha activado un script De Ponerme en la puerta Y decirme que está cerrada Cuando yo ya sé que está cerrada En fin Objetos Pues aquí vamos a encontrar bastantes Zumo de valla Mira, esto es para recuperar No sé cuánto Creo que es como una poción Creo que tampoco es nada En otro mundo Vale, por aquí está todo cerrado Sí, sí, sí Ahí hay una puerta La cual hay que activar Con la estatua Y aquí hay un ladrón, ¿verdad? Ah, no, esto es un joven Bueno, pero por aquí hay ladrones Totodile, vale Joder, Squirtle ¿Qué pasa con Squirtle ahora? Voy con Cerviño, eh Aunque sea Aunque sea Squirtle Va a morir No muere de una garra de dragón Sí de dos Y tenemos ahora un Dance Pass A ver, ¿qué me haces? Doble equipo Le golpeo Le golpeo, pero no lo mato Sí, lo mato de un segundo ataque Y ojo Cerviño, eh Chicos Cerviño va sumando puntos, eh Cerviño va sumando puntos, chicos Está muy cerquita Muy cerquita De la evolución Flecha venenosa Eh, a ver ¿A quién se la podríamos dar? Ataque de tipo veneno Creo que solo tiene Batman Y Batman tiene los restos ¿Algún poco mejor que Batman Para llevar los restos? Es que es el que El que mejores defensas tiene Bueno, José Ángel también Pero José Ángel Con el incienso marino Y el surf Esta, por favor Es muy potente José Ángel es que está muy equilibrado, tío Nada que ver con Horsea y con Sidra Este sí está muy equilibrado Y sí que está muy bien Eh Por el momento nos quedamos con la flecha venenosa por ahí Pero Hay que tenerla en cuenta, eh Hay que tenerla en cuenta De que podemos hacer el cambio De Ponerle los restos a José Ángel Y Y la flecha venenosa al Crobat ¿Tú qué? Tú sí eres un ladrón, ¿verdad? Ladrón, amadeo Tiene uno de Cans Eh, tío ¿Quiero quitar a José Ángel de aquí o qué? Pues debo 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 A ver si me acuerdo ahora Me he echado guante Gracias a Zumaril, eh Que te estabas poniendo un poquito pesado Con tanto aguante Vale, eh Cerviño Aquí, de primera o subir de nivel Vale Objeto por aquí Objeto que es Un trozo de estrella Esto no vale para nada Simplemente para venderlo Por aquí nos cuenta la historia de Mew Todo el mundo conoce la historia Si no, pues Joder, tío Pues Mew Lo encontraron en En unas selvas en Sudamérica Y Una poción, mira Lo encontraron en las selvas en Sudamérica Y lo quisieron clonar Y bueno Y de ahí se ha leído Mew Así resumido la historia La historia es esa Muy resumido Pero La historia es esa En términos generales Vamos por arriba Donde tenemos otro ladrón más Hola Este lugar es gigantesco No es tan grande Blissey Vale, Blissey hay que meterle Por lo físico Así que vamos a meterle Un excavar Somos más rápidos ¿Qué me haces? Mal de ojo No sabía que el mal de ojo Fallaba si estabas Excavando Blissey tiene mucho PS Pero tiene muy, muy, muy baja Defensa física Y ojo que da mucha experiencia A punto del 45 Chicos Por fin un flycone Ahora cuando me encuentro Un Un Articuno Que me mete un rayo hielo Porque tiene sombra trampa Y no me deja escapar Pues espérate Espérate No va a pasar eso No va a pasar eso No, no va a pasar eso Chicos No va a pasar eso Todos confiamos En que no va a pasar eso Vale, subamos al último piso Por aquí está la estatua Por aquí tiene que haber Más objetos, ¿verdad? Sí ¿Qué es? Un más PS Bueno, todos estos objetos De más PS De los calcios Y todas estas cosas Las gastaremos antes de la liga Son para subir EVs Vale, que activo esta estatua Vale Para venir por abajo Y enfrentarnos a este científico Hola, ¿qué tal? Tres Pokémon Dos dúo Garra Dragón No lo aguantas, chicos Ojo, eh Chicos, se vino, eh Chicos, se vino, eh Chicos, se vino Vale Y a partir de ahora Ya podemos empezar a utilizar Otros Pokémon Que de hecho Hay que ir subiendo de nivel Al resto del equipo Ludicolo Ludicolo, Ludicolo, Ludicolo Vamos a atacarle con Batman Sequio Vamos a hacerle a Erochorro Y al carrer Ludicolo Vale Y chicos Por fin Este Cerviño Que capturamos En el Montemoon Montemoon, eh Montemoon Teníamos una medalla Por aquel entonces Está llegando ahora mismo A nivel 45 Para evolucionar Y convertirse en Flygon Chicos Otro Dragón En el equipo Ahí lo tenemos A ese Flygon, eh Es que perfectamente Es Dragón, bicho Es que perfectamente Es Dragón, bicho Uff Flygon, chicos Flygon Ojo, eh Cositas, eh Chicos, cositas Por favor Que no tenga ninguna habilidad ¿Os imagináis Que de repente Tiene habilidad ausente? No tengo un tiro Me hago, eh Flygon Foco interno Evita el retroceso No es gran cosa No es gran cosa Pero 113 Velocidad 107 Ataque físico Y tiene después Pues el vuelo El escavar Y el tiro vital Como ataque físico Es Dragón Como especial Que bueno Tiene 88 ataques especial No es No es No es No es su mejor estadística Pero Pero puede Puede golpear Puede golpear Pues chicos Este Flygon Cositas, eh Este Flygon Cositas, eh Mirad el equipo, eh Flygon, Kindra Crobat Grumpy Raichu Y Gengar Grumpy Y Raichu Están oliendo a cambios Por Blasto Y Sigardevoir, eh Dejo caer esa Idea Esa opción Dejo caer esa opción, eh Dejo caer esa opción Nunca se sabe Vamos a ir por abajo Porque aquí hay un objeto Que es Una limonada Y parece ser Que tengo la mochila llena Pues parece ser No Tengo la mochila llena Eh Puff Y ¿Qué hago? ¿Y qué hago? ¿Tengo cuerda subida? Oh, tío Le voy a gastar una poción aquí Que me voy a llevar La limonada Eh Creo igualmente Que hay más objetos Ahí Que voy a tener que Sí Voy a tener que salir ¿Vale? Voy a salir un segundo De aquí de la mansión Y tal Tengo que subir A darle a la estatua Vale Eh Voy a ir a vender objetos Porque Paso de estar ahora Cada vez que me encuentro Un objeto Teniendo que Estar tirando otros Vale, entonces Vamos a hacer las cosas bien Eh Repelentes Por favor Eh Super repel aquí Vamos a hacer las cosas bien Me voy a ir Voy a vender O voy a guardar en el PC O donde sea Y A ver tú Eh No Quiero venderte ¿Qué te puedo vender? ¿Qué te puedo vender? Enamoramiento Antiderretir ¿Esto qué es? Restarro cualquier característica Debilidad Bueno, eso puede ser útil Eh Por aquí, por aquí ¿Qué te puedo vender? ¿Qué te puedo vender? No No sé qué tengo para vender ¿Qué tengo para vender, tío? Tengo que tener cosas para vender, ¿no? Eh Es que todas estas cosas No son para vender Es que estas cosas No son para vender Eh Parte azul se puede vender No sé qué No sé qué Para qué sirve Le vendo la perla El rozo estrella También te lo vendo Y ya está Y lo que vamos a hacer es Todo el tema calcios Y todas esas cosas, tío Lo voy a dejar aquí en el PC Vale, aquí tenemos un PC Un almacenamiento de objetos Vale, aquí Vamos a ver ¿Qué te puedo dejar aquí? Que no me sirva ahora mismo Eso de los ataques De tipo yo lo puede ser útil En algún momento Eh El éter te lo puedo dejar aquí El éter te lo puedo dejar aquí Hasta la liga de Pokémon Después Eh Restaurar todos y estas cosas No, lo voy a llevar encima Por si acaso Proteína, hierro Te lo puedo dejar aquí Más PP te lo puedo dejar aquí Más PS te lo puedo dejar aquí Y bueno, creo que ya hemos liberado Bastantes cosas Espero que suficientes Espero que suficientes Vale, volvemos a la mansión Pokémon, chicos Esto sí lo vamos a hacer Rapidito Venga, venga, venga Algo rápido, algo rápido Eh, otra vez subimos Eh, no Otra vez subimos, no Tenemos que venir por aquí Vale, esto está abierto Subimos Y ahora Activamos la estatua Y nos tiramos Para llegar a la parte de abajo Eh Joder, justo se ha roto el repelente Se ha acabado el repelente Cuando Cuando iba a saltar Vale, gastamos esto De hecho con los super repelentes Los voy a gastar seguramente los cuatro Y vamos a liberar espacio Y ahora Venga, pues vamos a ir con Batman Por ejemplo Venga Vamos al Al lío Tropius Residuos Fuera Chao Chansey Residuos Fuera Chao Y quiero aprender Tóxico Me gusta más atacar con el residuos Que pegar un tóxico Pero es que el tóxico es Top, eh Igual le quito el megacuerno, eh Igual le quito el megacuerno Que no le estoy dando demasiada utilidad, eh Porque al final El tipo bicho Efectivo contra el psíquico Pero Batman es débil contra el psíquico El tipo bicho es efectivo contra planta Tenemos aerochorro y residuos Eh Contra el que más es efectivo el bicho Contra el siniestro Tengo el tipo lucha Y no tengo mucho más contra el siniestro No tengo mucho más contra el siniestro Pero Tampoco hay tanto poco de un tipo siniestro En estas generaciones Creo que ha sido buena idea Quitar el megacuerno Que apenas lo he estado utilizando Vale Un antipanalizador Bueno Ni tan mal Y ahora vamos a coger estas escaleras Para llegar aquí a esta parte Que es el final de la mansión Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Otro ladrón más En esta ocasión con un Raihor Voy a hacerle psicoataque No falles, hostia No falles, hostia No falles, hostia Vale, no me voy a matar de la pedrada Porque es un Raihor Y le saco ocho niveles Y Crobat aguanta bien Pero ¿No sale de cinco? Porque estos ataques Siempre me hacen cinco Yo flipo, eh No, en serio Yo flipo, tío Siempre me hacen cinco Es increíble Es increíble, tío Eh, voy con Cerviño ¿Voy con Cerviño o qué? Voy con Cerviño Tormenta de arena Pues mira Pues excavar Y ir pa' tu casa Y pa' tu casa Eh, que has venido aquí A tocarme los huevos Y no me apetece Haunter Tengo que tener cuidado Con esto de ir rápido Porque he metido el tóxico Sin querer No quería hacerle tóxico La voy a liar, eh Estoy viendo que la voy a liar En cualquier momento A ver, ¿esto qué es? Un anti-quemar Vale Vale, de todas formas No quedan ya muchos combates aquí De hecho, no sé si este es el último Puede que este sea el último combate Vale, un botón secreto Lo pulsamos Subimos ¿Y puede ser que haya uno aquí arriba? Sí, efectivamente hay uno aquí arriba Y ese sí diría que es el último ya De esta mansión Pokémon De hecho voy a ir de frente Venga, venga Ven, mira por mí Legolas Ese lugar es ideal para un laboratorio De hecho, aquí había un laboratorio Y por lo que veo Se me ha olvidado cambiar a mi amigo Que hace como un puño de hielo ¿Pero qué? Es una Electra, ¿y qué? Bueno, esto quiere decir Que si no hubiese sido Electra Me habría matado Es lo que quiero decir Ha estado a punto de liármela muchísimo No muchísimo Vale, vamos a ir con Vileplume Cuidado que si ya Tiene más niveles 34 y tal José Ángel sobre 44 Y por favor Vamos a cambiar acróbate aquí Vamos a poner a Roncero Y... Y no, no Si es que cualquier día Me liamos con el pasar rápido MT-02 Beso amoroso Esto sirve para dormir, ¿no? O para confundir Esto es para dormir, ¿eh? Esto es para dormir, ¿eh? José Ángel tuvo silbato, recuerdo En una época, al inicio del juego Es que José Ángel tiene muy buen set No me cuadra En Cervinho me cuadra No me gusta que el tiro vital Sea con prioridad negativa Pero es un ataque Bueno A William le puedo quitar La garra dragón, sinceramente A William le puedo quitar La garra dragón Vale Pues tenemos a William William ahora puede dormir William ahora puede dormir Bueno Puede Puede tener Su cosa, ¿no? Que duerma Aquí tenemos la llave secreta Del gimnasio Y creo que aquí hay una MT MT-09 Falso tortazo Falso tortazo, en serio Pues sí Pues sí, en serio Es falso tortazo Mira, William Eh, vale Déjame huir Y voy a meter otro repelente Me quedan tres Pues no voy a hacer espacio Con los repelentes en el momento Pero vamos En cuanto terminemos aquí En Isla Canela Y vayamos Uff Eh, bueno Eh, reunión de motoristas Estaba pensando En cuanto terminemos Isla Canela Y vayamos a Ciudad Verde No, no, no No vamos a Ciudad Verde Nos tenemos que hacerlo De las Islas Sete Esta que es una mierda Que es una mierda Hablando, claro Es una mierda Pero nos va a tocar hacerlo Nos va a tocar irnos A Isla Prima Hacerlo de pedrita De las piedras estas Con el padre O no sé qué Uff Bastante pereza, eh Bastante pereza Eso de las Islas, eh Bastante pereza Lo de las Islas Pero bueno Es lo que hay Tocará Hacerlo cuando llegue El momento Nosotros ahora Pues nos vamos a ir Al gimnasio Porque ya tenemos la llave Y ya podemos entrar aquí Chicos El nivel máximo de Blaine Voy a revisarlo Pero si no me equivoco Es el 47 Es el 47 Es decir Todavía puedo subir Bastante Todavía puedo subir bastante Aquí no hace falta Enfrentarse a dos Entrenadores Porque hay un acertijo Y si aciertas Puedes abrir la puerta Pero lucharé contra todos Si prefieres reservar Tus Pokémon para la línea de gimnasio Hazlo bien Vamos allá Evoluciona que otra pieza Se transforma en Metapod Sí Respuesta correcta Vale, respuesta correcta Pero yo me voy a enfrentar a todos Loader es para empezar Vamos a tirarlo psíquico No lo va a aguantar Perfecto Geodude Vale, vamos con ausensio Está un poquito bajo de nivel Surf Sube el 42 Perfecto Va a sacarme un Polito Aquí vamos a meter un Puño Trona Va a aguantarlo Golpe crítico de martillazo Y William sube el 42 Golpe crítico de martillazo No, no, no Está muy bien Está muy bien A ver, aquí me cuentan ¿Hay nueve medallas oficiales En la liga Pokémon? Hombre, no lo sé No sé si oficiales Gery en el anime Tiene diez Gery en el anime Se saca Su cartucho con las medallas Y le enseña Como tiene diez medallas Aquí en el juego Que yo sepa Aquí en el juego Hay ocho Así que la respuesta es No Pero Gery tenía diez Yo no sé de dónde la saco Bueno, hola Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Sabes el calor que puede dar El aliento de fuego de un Pokémon? No lo sé ¿Tienes un poco de fuego? Me da bien que no lo va a tener Corfix para empezar Baltoid Para continuar Y Stilix Para acabar Stilix Stilix a cero tierra Podemos tirar de puño fuego Cuidado Stilix Cuidado Stilix Vale, no lo aguanta No lo aguanta No lo aguanta No lo aguanta Vale, vale Vale, pues ya está Pues Stilix no lo aguanta ¿Y tú qué? Pues otro combate Pues Beautyfly Vamos con puño Y el cuidado que es bicho Cuidado que es bicho Pero el puño Y el realmente El realmente super eficaz ¿Deberíamos matarlo? Sí Vale, vale, vale Bien, bien, bien No cero Un Carvaña William sería aquí Lo mejor Y no ofensa por cómo está Si no, ¿qué opciones tenemos? Para el Carvaña Pues no tenemos No, no tenemos, eh No tenemos No tenemos para Carvaña Voy a sacar a Batman Pero no tenemos para Carvaña Eh, ¿residuos? ¿Dónde le metes? Vale, bueno Lo mete neutro Pero es que el Batman Mete, mete bastante Y para terminar Un Aro No sé por qué Un Aro Voy a hacerle surf Y aunque El Zelda asoleado Va a morir Bail Sprout Todavía no ha acabado Pensaba que ya era El último del Aro No, Bail Sprout Sí es el último Psíquico Y al carrer Vale ¿Podemos seguir? Sí, yo creo que sí A ver, acertijo Eh, ¿cuál es el siguiente? Evoluciona Poliwag tres veces Hombre Evoluciona dos veces No, con dos líneas evolutivas Pero evoluciona dos veces Evoluciona Poliwag Y después Polito O Poliwag Evoluciona tres veces No Respuesta correcta De hecho, no hay ningún Pokémon Que evolucione tres veces Hay Pokémon que puede evolucionar dos Y después Mega Evoluciona Pero no es La Mega Evolución No, no es una evolución Porque no se mantiene Vale, cuidado Linuma 41 Psíquico es más rápido Danza Pétalo Vale Ataca por lo especial Eso es bueno para mí Es bueno para mí Porque el boncero Tanquea bien lo especial Y el psíquico Vamos a ver ¿Lo matamos? ¿No? Vale, sigue Sigue con Danza Pétalo Así que Otro psíquico y fuera Vale, vale, vale Bien, bien, bien Vamos con otro combate más ¿Qué tenemos aquí? ¿Afectan los movimientos Del tipo eléctrico A los Pokémon del tipo tierra? No La verdad es que las preguntas Las podría haber puesto Un poquito más difícil eso Yo creo que las preguntas Se podría haber complicado más Pero bueno Más combates Dusclops Vamos con Mordisco ¿Cae? No, cae Cuidado, eh Cuidado, ¿qué tienes? Ah, pues retrocede Retrocede porque Ausensio Tiene la dicha Y aumenta su probabilidad De retroceso Perfecto, maravilloso Más acertijos ¿Qué me preguntas aquí? ¿Son distintos los Pokémon Del mismo tipo Y del mismo nivel? Sí, porque tienen Una genética diferente Los Yuweans diferentes Vale Hola, ¿qué tal? Dos Pokémon Painko Sol Vale Y Dusclops Dusclops Podemos ir con José Ángel Un puñajuego Y al carnet Ah, pues no Ah, pues no Y encima me atrae El enamoramiento Vamos a quitar el enamoramiento Tío, vamos a utilizar esto Ah, que esto es al llevarlo Bueno, espérate Esto lo voy a vender ahora mismo Que esto es al llevarlo Pensaba que se podía usar Eh, bueno Flauto Rafa Sí se puede usar Vale Ya no estamos enamorados Residuos Envenenad el residuos Anda a la mierda Dusclops Anda a la mierda Vale, es el último Es el último, chicos Sé que José Ángel está envenenado Pero vamos Tumba piedra Me ha preguntado Si era Tumba piedra Tío Sí, no estoy ni leyendo Tío, si esto Si esto mira Esto mira Mordisco, retrocede Mordisco, fuera Y Zappet Mordisco y fuera Y ya está Y ahora sí viene lo duro de verdad Viene Blaine, eh Vale, vamos a ir a curar Y ahora sí, por favor Voy a dejar el Fast War War Tranquilo Voy a dejarlo tranquilo No voy a tocarlo más Vale, no voy a tocarlo más Lo vamos a ir a curar Tranquilamente Y nos vamos a enfrentar a Blaine ¿Con quién abrimos Contra Blaine? Pues a ver Opciones para abrir Eh, Ausensio Tiene sus cositas Crobat tiene sus cositas Eh, José Ángel Es bastante tanque José Ángel es bastante completo Es un poco muy completo Muy, muy, muy bueno Es muy bueno Es muy completo Eh Y es el que más nivel tiene Así que Sí, yo creo que es la mejor opción Yo creo que José Ángel es la mejor opción Vamos a subir aquí Nos ponemos delante de Blaine, chicos Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver Yo creo que a lo mejor Me llama mi hermano Se va a esperar Porque me quedan 5 minutos de episodio Eh Vamos a ver 107 97 114 113 Ojo Serviño La velocidad también, eh Pero Serviño es peligroso Que es Evil x4 Serviño tiene su peligro Que es Evil x4 Yo creo que José Ángel es muy buena opción Tiene la garra dragón Que mete Prácticamente todos los tipos neutro Tiene el surf Tiene el puño fuego Resiste bien No tiene debilidades apenas Solo tiene debilidad Me parece la mejor opción Vamos, chicos A por Blaine Ah Soy Blaine, líder del gimnasio de Canela Mis feroces Pokémon de fuego quemarán A quien me desafíe Más vale que tengas anti-quemar Chicos Vamos a por la séptima Medalla de gimnasio El séptimo líder Blaine 4 Pokémon El que más Al 47 Y me abre con Klinder Shifty ¿Qué otra que tenía el Shifty? Eh, tenía Chispa si no me equivoco Que me mete neutro Yo le puedo meter un puño fuego ¿Lo voy a matar de un puño fuego? No Pero vamos a atacarle Vamos a atacarle Porque tampoco creo que él me mata miedo en golpe Vale, quito más de la mitad de la vida Lo dejamos en amarillo Lo quemo Lo quemo Me hace ping misil No me va a quitar una mierda No me va a quitar una mierda el ping misil Eso sí Puede que le meta ahora a restaurar todo O hiperpoción Vale, hiperpoción Vale, no restaurará todo Así que sigue quemado Sigue quemado Sigue quemado Y yo te voy a meter otra vez el puño fuego Soy más rápido Te mato en el siguiente turno A no ser que vuelva a curar La reciente de la quemadura Es probable que vuelva a curar Y que gaste las dos curaciones No, vale Porque los entrenadores suelen tener dos curaciones Vale Pues solo ha curado una vez Seguimos tan tranquilos My tierra, joder Hablaba antes de los siniestros No tengo nada así muy especial contra los siniestros Pues toma Poco con siniestro No tengo nada Bueno, el tiro vital de El tiro vital de Cerviño Lo que pasa que, claro Venga, vamos a ir con el tiro vital de Cerviño Aunque no me gusta mucho, eh Eso de que tenga prioridad negativa Y que me vaya a llevar un golpe No me gusta demasiado Pero, a ver A no ser que tenga el Mightyena este Rayo hielo y... Y ni algo así Es que ni teniendo rayo hielo Porque este Pokémon no es... No, no, no No es atacante especial Robo Espera que su rival haga algún movimiento Bueno, yo tengo que hacer un tiro vital Y lo mismo te mato con un golpe Y no me robas nada ¿Se queda un PS? Vale, se queda un PS Garra Dragón, somos más rápidos Va a curarlo Cúralo Cúralo Que si yo le quito más de la mitad de la vida Con Garra Dragón Te hago otra Garra Dragón Y evito el tiro vital Con prioridad negativa Golpe crítico Madre mía Venga Para tu casa, crack Para tu casa, crack Van dos Chicos, van dos, eh Van dos, eh No quiero encontrar ninguno en Faros, eh Jinx Vale, tipo hielo Tipo hielo y psíquico Eh, psíquico Devil Ausensio Devil Batman Roncero Creo que no tengo nada para hacerle Y William tampoco José Ángel Puño fuego José Ángel puño fuego Y ese Jinx Pues no sé qué puede tener para hacerme Pero cuidado, vale Nivel 42 No hay que fiarse, eh Puño fuego, somos más rápidos Somos más rápidos No sé si lo mataré de una, eh No, no lo matamos de una, eh Aguanta Jinx Rayo y hielo Oh Pues mira Hablábamos del rayo y hielo Toma rayo y hielo Señuelo Haz señuelo Haz señuelo No le quedaba otra, la verdad Porque era más rápido Lo iba a matar Jinx al carrer, chicos Van tres Solo queda un Pokémon, eh Solo queda uno, chicos Solo queda uno Solo queda uno Y es el del 47, eh Creo que el del 47 no ha salido todavía Cuidado Que no sea legendario Ni que no sea un Anfaros No quiero ver un Anfaros, eh No quiero leer Anfaros Wallray Wallray, vale Wallray Es agua y hielo Le colamos un Tóxico Le colamos un Tóxico al Wallray ¿O qué? El Wallray tiene buenas defensas, eh Le colamos un Tóxico ¿O qué? Tóxico Tenemos recuperación Puedo hacerle un Mordisco Y que retroceda La otra opción es William Que tiene este hipoeléctrico Y por tanto es efectivo Es la otra opción contra el Wallray Un Wallray que seguramente Va a atacar por lo especial No tenemos una mala defensa especial El 85 En comparación con la física Que es lamentable ¿Y qué le podemos hacer? Bueno, le podemos hacer Puño a trono Además de intentar dormirlo Y ausensión de defensas Va bastante peor, ¿verdad? Bueno, defensa especial 70 Va bastante peor Vamos a intentar colarle el Tóxico Vamos a intentar colarle el Tóxico Al Wallray Porque es que de un puño a trono No lo voy a matar, eh Y veremos si de dos Tóxicos o más rápidos No falla el Tóxico Perfecto Vale, Wallray en el Meneado Intoxicado Y me hace canto Me he intentado dormir Me he intentado dormir A ver, yo con el Surf No le voy a quitar nada Le voy a hacer Mordisco Y con suerte le hago retroceder Cura total Acaba de meter una cura total Pues toma cura total Te intoxico otra vez Ha usado dos hiper pociones Y una cura total, eh No sé si usará otra A ver ¿Qué me hace? Canto Me duerme Me duerme No pasa nada, eh No pasa nada Me ha dormido Pero ese Wallray está intoxicado ¿Lo vas a curar? No, no lo cura ya una segunda vez Una segunda vez no lo cura ¿Qué me haces? Afilar De momento hemos visto que tiene canto Y que tiene afilar Afilar se sube, ¿qué? Ataque físico, ¿no? Ataque físico No sé qué tendrá No sé si aguantarle en el combate No sé si cambiarle en Pokémon No sé qué tendrá Voy a sacar a José Ángel A ver qué me hace Martillazo Buen cambio, eh Buen cambio, eh José Ángel resiste por cuatro el agua, eh Resiste por cuatro el agua Metemos una recuperación Metemos una recuperación Yo me lo tomo con calma, eh Yo me lo tomo con muchísima calma No sé si cae de este tóxico ya, eh Canto Duérmeme Pero yo creo que te vas ya al carrer, eh World Rain Yo creo que te vas al carrer, eh World Rain Yo creo que te vas al carrer, eh Vale Me voy a aguantar un turno más Vale, sigo dormido No me va a matar de un golpe No, no No tiene nada para matarme de un golpe Ni de coña No sé si hubiese metido un frío polar O algo así Y ese agua a los dos, chicos No nos va a hacer nada Me va a dejar la precisión Me da igual ya Porque me deno Va a acabar con ese World Rain Que ha sido un Pokémon muy presente en el juego, eh Porque fue uno de los Snorlax Porque después capturamos un Sealeo Y porque Ahora ha sido el Pokémon más fuerte de Blame En la séptima medalla Pero este World Rain, chicos Se ha ido al carrer Y nosotros Con esa ausencia, nivel 43 Buen combate de ausencia Buen combate con esos tóxicos Y contra World Rain Y contra Blame, chicos Acabamos de ganar Y nos vamos a llevar nuestra séptima medalla A esa medalla Volcán Maravilloso 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 ¡Ah! La medalla Volcán mejora las habilidades especiales De tus Pokémon Mira También te daré esto El MT38 Llamarada ¿Llamarada? ¿Qué no es llamarada? Ya que estamos Vamos a echarle un ojo Y con eso Casi que dejamos el episodio, ¿no? MT38 ¿Qué es? Culpin Hostia ¿Qué Pokémon era el que no se podía confundir? Pues no sé si era el Inun, eh No sé si era el Inun, eh Linun con golpe, eh Cuidado, eh Claro, lo que pasa es que el Inun, pues es el Inun No es un grandísimo Pokémon Pero un Inun con golpe Que no se puede confundir Ojo Anda, y aquí tenemos a nuestro amigo Bill Anda, pero si es Espectro Eh, soy Bill, queda tiempo Espero que sigas usando mi sistema para PC Oye, ya que hemos coincidido ¿Qué tal si te quedas un rato? Hay una islita hacia el sur Llamada Isla Prima Un colega mío me ha dicho que fuera ¿Qué te parece? ¿Te apetece venirte conmigo? No, no sé si es por qué Bueno, pues vale De todas formas el barco no ha llegado aún Voy a esperar en el centro Pokémon de ahí Cuando hayas acabado de hacer tus cosas Ya sabes dónde estoy Es que no quiero, Bill Es que no quiero ir Bill, no me puedo saltar este evento Tú, espérate Igual si me lo puedo saltar, ¿no? A ver Simplemente voy a comprobar si me lo puedo saltar Creo que no, eh Creo que no me lo puedo saltar, eh Pero yo puedo, si voy a ciudad verde está Giovanni aquí ¿Está Giovanni aquí o qué? No, no Ojo Está el viejo ahí, pero Está Giovanni aquí Me puedo saltar el evento de las islas Eh, claro Pero si me salto el evento de las islas No puedo atrapar a Moltres Claro Esto tiene sus pros y sus contras Eh, oye Pues a ver Igual podemos hacer una cosa Igual podemos conseguir la octava medalla Ya está Giovanni aquí Por lo visto puedo enfrentarnos Sí, 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 sí Que puedo entrar, que puedo entrar Que puedo enfrentarme a Giovanni Eh, vale Pues igual podemos enfrentarnos a Giovanni Y justo antes de la calle Victoria Vamos a por los pájaros legendarios Vamos a por los tres En orden Podemos ir en orden En orden de Arctic 1 Tap 2 Y mol 3 Eh Podemos ir en ese orden, chicos Atrapamos a los tres aves A las tres aves legendarias Y Y de ahí Bueno, a las tres aves legendarias Entre comillas, no A los Pokémon que salgan en su lugar Y de ahí nos vamos a la calle Victoria Y ya la liga Pokémon Pues mira Pues podemos hacerlo así No sabía que te podía saltar el evento de las islas Acabo de descubrir Pues muy interesante Porque me parece Un tostón tremendo En fin, chicos Espero que os haya gustado este episodio Y sabéis que si es así Pues dejar un like y nos vemos En la próxima Chao Chau 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 ¡Gracias!